Deja que Beto te toque, deja que te pase... Ay, no, disculpa, parece que me equivoqué de consulta, sorry. No, no, se equivocó, hidroelio. ¡Hidroelio! Muchacho, ¿pero tú qué haces aquí? Yo vivo aquí, eso te pregunto yo a ti. ¿Qué tú haces aquí? Ay, yo vine por intercambio. ¡Intercambio! ¡Vállase! Mandaron una enfermera para acá y un médico para allá. ¿Un médico? ¿Qué médico? Lo que se sabe no se revista. Venga acá, venga acá, venga acá. Dime, contéstame... ¿Te vas a quedar... ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En la consulta, Noelia? Lo estoy pensando. Oye, es que la doctora Rosa Matriz cada día está más insoportable. Yo no sé si es la vejez. Bueno, no sé qué vas a hacer aquí, porque la doctora del hoyo, no sé si es por la vejez. No hay quien se la meta, oye. Óyeme, ¿tú sabes? Yo te veo algo diferente. ¿Qué cosa? Te veo algo más grande. Más liso. En la jama de aquí, de la lluvia. Imagínate tú que aquí a todos le meten hormonas. Aquí un pollo nace a las 10 de la noche y a las 12 ya está cantando como un gallo. Por eso no hay que decir hoy liso, porque a todos le meten vitamina. ¿Sí? Vitamina a los frijoles, vitamina al agua, vitamina al jugo. ¡Ay, Dios mío! Imagínate tú, que hasta la leche. ¿A la leche? ¿Tú has probado la leche de aquí? ¡Hidrovia! ¡No! ¡Y el yogur! ¡Hidrovia! ¡Chico, no me digas eso, se me hace la boca agua! No abras mucho la boca que te tragas a Miami. ¡Beto! ¡Beto, qué es esa escalera en el medio de mi oficina, Beto! ¿Esa escalera que el médico en el medio de su oficina? ¿Él hace lo mismo que yo que cumplí con su mandato? Que usted me mandó a cambiar el tubo que parpadeaba como una discoteca de South East. ¡Ah, sí! Y eso se lo dije hace una semana, Beto. Hasta le di el dinero para que fuera con Vipo. Sí, sí, y fui, pero no había la medida de su tubo. Y tuvo que mandarlo a medir a la china. ¿A la china? Ay, entonces el tubo era chiquitico, chiquitico. Ven acá, mi amor. ¿Y tú quién eres? Ay, disculpe, doctora, mire. Mi nombre es Hidroeria del Monte. Encantada, yo soy la muchacha que vino de traslado. Ah, ya. Tú eres la sustituta. ¡Falta respeto! ¡Falta de respeto! Más sustituta será usted. Ella es enfermera, ella es asistente. ¿Cómo le va a decir sustituta? Óigame, Beto. Hágame el favor. Hidrofóbica. Sáqueme a este muchacho de aquí, al handyman, y hágame pasar a los pacientes. Primero, yo no soy hidrofóbica. Yo me llamo Hidroelia. Perdón. Y él no es ningún handyman. Él se llama Betico. Y él era el encargado de mantenimiento de la consulta y el que mejor vivía en las barbacoas de Cuba. Eh, y sigo siendo. Ahora soy el que mejor vive en los esfeches de Miami y soy handyman. Ay, pero mi nombre es más bonito. Parece una película americana. Handyman Lecter. Hidroeléctrica, perdóneme. Ese se llamaba Hannibal Lecter. Y era un asesino en una serie. Era un tipo brillante, con una mente brillante. Ay, a Betico también le brilla. La mente, el cuerpo, la cara. Y soy tremenda gama. ¡Pepo! ¡Váyase! Por favor. Hidro, haga pasar a los pacientes. José Pertigón, rostado, y ni diametro a la borde. No somos nosotros. Dale, Peto. Dale, qué cosa. Ya estoy aquí. Yo no sé para qué tú me traes aquí, chica. No sé para qué tú me traes aquí. Si tú sabes que yo estoy entero. Sí, entero. Un momentico. Todos dicen lo mismo. Venir a la consulta del sexólogo es como ir a la consulta del dentista. No me digas. Sí, pero el dentista te saca la muela, que es lo que te saca el sexólogo. Aquí te saca de la carie del sexo. Te lo voy a citar. La carie del sexo. Beto, por favor. Bueno, yo soy la doctora Justina Del Hoyo. Y creo que los voy a ayudar con su problema. Díganme, ¿en qué los puedo ayudar? Pepe, mi marido. Desde que llegó a Yuma ha cambiado muchísimo. Doctora, ese hombre hacía el amor conmigo todos los días. Todos los días. A veces en 24 horas lo hacía tres veces. ¿Sí? Seguro que tenía turno rotativo. ¿Qué turno rotativo? Desde que llegó a Miami lo único que hace es estar plantado en el televisor, comiendo, viendo PlayStation, jugando y viendo películas. Películas con subtítulos en inglés. Si él no sabe inglés. ¿Por qué hay que aprender? ¡Vinérgela! Y lo primero que hay que hacer es, mira, oídos. Oídos, oídos. Pero es lo que coges oídos. Has cogido una panza que ha aumentado 180 libras. ¡No! 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 Que te quite que el Medicaid y los food están que en baja. No te preocupes. Yo lo único que quiero. Lo único que quiero es que me voy a hacer el mismo de antes. En Cuba tú no veías televisión. ¿Porque no había una guerra? ¿Que tú querías que vierga a la mesa retonta? ¿Ese que te lleva? ¡Caballero, que le caiga en la boca a ese hombre que me va a echar a perder el traslado! ¡Ah! ¡Por favor! Órgeme, te permito. ¿Tú nunca viste, por ejemplo, punto G? Sí. El punto G lo veía yo. Y lo tocaba. Y lo sentía. Especialmente. Y lo olía. ¡Ay! ¡Ay! ¡No es el punto G puesto el carro! No te pongas así, ¿eh? Mire, señor... ¿Cómo se llama usted? ¡Nidia, Nidia! ¡Nidia! Déjeme explicarle algo. El cambio de país y el estrés es lo que hace que disminuya la frecuencia sexual. Bueno, una cosa es disminución y otra cosa es ausencia. ¡Ausencia quiere decir algo! ¡Veto! No me altere, Veto, por favor. Prosigamos. Dígame en qué los puedo ayudar. A mí me parece que lo mejor para ustedes es una terapia de shock. ¡Eso! ¡Eso es lo que he pensado! ¡Ena terapia de shock! ¡Yo he pensado en shock! ¡En shock! ¡Carlos! ¡En cárreglo! No, no, es ubicarnos en el problema, Nidia. ¿El problema cuál es? ¿La televisión? Sí. Pues le tengo la solución. ¿Cuál es? ¡Córtele el cable! ¡Aaah! ¡Qué peco, tu madre! ¡Qué peco! ¡Qué peco! ¡No conozco bien a la sexo no hace! Primero te cortan el cable, después te arrancan el macho y más nunca vas a enchufar, ¿oíste? ¡Aaah! ¡Beto! ¡Se me acabó la paciencia! ¡Venga conmigo para que me destupa el tragante! ¡Muy peco, mi mamá! Creo que se lo voy a tener, te dé estúpido. Bueno, únicamente que alquile un chipijama, ¿oíste? ¡Venga acá! ¡Por fin que te vas a quedar, ¿o no? ¿Dónde? Aquí, Droelia, en la oficina.